Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy un nuevo vídeo de X4 Foundation y bueno el vídeo que os voy a enseñar hoy es un poco tutorial de cómo empezar en el juego y bueno me pedió cómo atracar en las estaciones un pequeño tutorial. Esto es un manual no oficial que hizo un compañero de los que decíamos tutoriales para todos los juegos X en el portal en el portal de EgoSoft y bueno él la verdad es que tiene unos consejos muy buenos que yo quiero transmitiros a todos. Lo primero y más aconsejable para este juego es hacer todos los tutoriales básicos para poder moverte cómodamente con la nave y moverte por las estaciones saber cómo utilizarlo también cómo poder manejar el mapa y usar las armas y los escáneres y demás cosas que bueno pues que no tan al principio lo que voy a hacer también es contarme en mi nave así me ahorro tener que a ver si quiero ahí dónde está mi nave. ¿Es aquella de allí? ¿Puede ser que sea aquella de ahí? Bueno que sí. Ya vamos allá. Me voy a montar y me voy a despegar y así os voy enseñando también un poco pues todas las cositas que hay. Porque al final si voy haciendo cosas y no voy explicando un poco de qué va cada cosa. Pues... Desautado, ahí. Ven, vamos para arriba. Ahí está. Muy bien. Vamos, vamos, seguimos explicando. A ver, hay que tener en cuenta de que en este juego hay que ir despacio y con tranquilidad si no quieres que te maten y grabar de vez en cuando. En las estaciones podemos ver que hay navecillas volando alrededor de las estaciones. Fijaos. ¿Veis? Esa navecilla de ahí. Pues hay un montón volando por las estaciones. Bueno pues en algún momento determinado, ¿veis? Ahí hay más. Algunas de esas naves se ponen de color rojo. Bueno, pues si nos cargamos las naves rojas, que son piratillas, esto que sé. Son gente que no son de la facción, que están pirateando, robando o algo así. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues al cargarnos los subimos de puntuación con la facción que es dueña de la estación. De esa forma conseguimos, pues, hacernos amigos y conseguir visiones y demás. Eso sí, cuando lo destruyamos tenemos que estar pendientes de si sueltan algo y recogerlo para luego venderlo en las estaciones. Porque con esos objetos que luego vendemos, pues, podremos hacer algo de dinero y eso lo haremos en las estaciones, en los comercios de la estación. Más cosas. Con destruyendo esa nave mejoramos la reputación con cada raza. Que cuando cambie la reputación aparecerá abajo a la derecha. Y, bueno, al llegar al nivel 10, pues nos saldrá una misión de promoción y con eso conseguiremos el primer ascenso. Que simplemente es hablar con el representante de la facción y ya estaría hecho. También recomendable mejorar el traje espacial y dotarlo con el equipo básico. También empezar a hacer misiones sencillas por el juego. Ya que esas misiones, pues, no nos pedirán mucho, nos permitirán subir de nivel con la facción. Y además de eso, nos darán algo de dinerillo. También habrá que mejorar la nave todo lo que se pueda. Incluso más adelante, cuando tengamos algo de dinero, sería interesante cambiarla por otra. Habría que ser consecuente, si estáis viendo mi serie, de no meteros en combates contra naves que puedan ser peligrosas. En el principio, ahora mismo, toda nave es peligrosa. Nos pueden dar un palo y mandarnos a fríos espárragos. También sería recomendable explorar 10 sectores alrededor de donde nosotros tenemos nuestra estación. Que sería aquí. Aquí, 10 sectores. ¿Por qué sería interesante hacer esto? Bueno, al explorar los 10 sectores y todas las estaciones que tienen esos sectores, pues, podremos disponer de más misiones de poco riesgo para realizar. Además, también tendremos acceso, pues, a todos aquellos objetos y cosas que venden las estaciones y que nos puedan hacer falta, como células de energía, yo qué sé. Todo lo que es para construir, lo que sea. Todo eso. Y para comerciar. Además, también sabremos dónde están las puertas de salto para poder ir a otros sectores. Eso también es importante. Bueno, pues, con estos consejos que acabo de dar, habría que seguir hasta poder comprar un caza pesado. Después, habría que plantar satélites de forma que cada estación esté en el alcance de uno para poder saber lo que venden y cuando hay productos y cuando no. Después, habría que comprar naves mercantes que trabajen para nosotros y poniéndoles tripulantes y también escoltas para que no se las carguen. Y, bueno, ya cuando tengamos bastante dinero, pues, comenzar con las tramas más complejas. Y, por último, bueno, por último no, pero habría que seguir explorando el mapa, buscar un buen lugar para construir estaciones, empezar la construcción de una, nosotros ya tenemos una. Y, bueno, y por último, al asalto, asaltar y abordar naves, explorar espacios peligrosos y hacer todo lo que nos dé la gana en el juego. Eso es lo que yo recomiendo, y, bueno, y lo que Leto nos recomienda también con su manual, hacer al principio. Y ahora, vamos a ver cómo atracar en una nave. Lo primero, lo primero que tenemos que hacer, a ver, lo primero que tenemos que hacer es que cuando estemos próximos a una estación, pues, a unos 6 km aproximadamente, hay que hacer una solicitud de atrac. Con mayúsculas T lo podemos hacer. Así que vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos. Y, ahí estamos. Vamos a ver si podemos... Uy, ¿qué has hecho? ¿Vendés? Estás equivocado. Ahí. Mira, eso, eso, atracado de cierre al enemigo. ¿Ves? Si nos cargamos esa, esta 19, no estamos lejos. A ver, si yo doy... Mayúsculas T. Ah, ¿por qué? Pues es que tengo que seleccionar la estación, tío. Ah, mira, aquí sí me lo dice. El cuadro... No, no, esto no es. Esto, ¿qué es? Transporte personal, comerciante... Estación Argon, ahí. Estación, 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 estación. A ver, venga, va, va, va. Transporte, comerciante, estación especial. Vale. Mayúsculas T. ¿Veis? Nos da el... El permiso para atacar. Ahora, una vez que tenemos esto, pues nos aparece la guía de color verde que nos indica hacia dónde tenemos que ir. Y cuando estemos próximos al punto de aterrizaje, veremos un holograma de nuestra nave que simula aterrizar en el punto donde nos autorizan a aterrizar. Vamos a verlo. Madre mía, a ver si se me cae el mando. Vamos a ver dónde nos autorizan. Esto es muy sencillo, pero sí que es verdad que al principio puede llegar a costar. Mirad, ¿veis ahí dónde está la nave? Ahí es donde nos dicen que tenemos que aterrizar. Fijaos cuando nos acerquemos cómo va a salir un diagrama debajo. ¿Veis eso que aparece en pantalla? Mirad, fijaos que hay una flechita arriba y una flechita abajo. Pues tienen que coincidir justo entre las dos flechas. ¿Veis que se pone en verde? Ahora hay que apuntar. El apuntado tiene que ir al circulito. Tenemos que ir acercándonos. Ahí. Hasta colocarnos encima. Y ir bajando. ¿Veis que la aguja? Pues hay que intentar cuadrarla ahí. Avanzamos un poquito más. ¿Veis que sube eso? Pues va a ir bajando un poquito. Y eso tiene que quedar. Ahí, ¿veis? Vamos bajando más. Y... Magia. Atracado. Así de simple. Y así es como se atraca. Y nada más, gente. Lo voy a dejar por aquí. No voy a explicar nada más. Simplemente quería hacer este pequeño tutorial. Y la semana que viene. Seguramente os haga otro tutorial. O nos iremos con el tema de construcción de estaciones. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like. Comentarios. Suscribiros al canal. Y nos vemos aquí en el canal de Holanda Serrente. En un próximo vídeo de X4 Fundación. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias por ver el video!